Al diablo yo fui a ver pa' encargarle una diablura Diz que está muy ocupado trabajando para un cura Al cura yo fui a ver pa' solicitar su servicio Diz que está muy ocupado trabajando pa' un milico Al milico fui a ver y no lo encontré señor Estaba reprimiendo al pueblo por orden de un superior Con estos antecedentes adiós no voy a buscar Yo me voy con los compás pa' lo que guste estará Al juez yo fui a ver pa' resolver el entuerto Vendía la libertad junto a la voz de los ciegos Para hablarlo con mis muertos me fui pa'l cementerio A tomarlo por asalto se habían ido para el cielo Donde las comadres fui pa' saber cómo seguirla Me dijeron que si dura mejor se pone la vida Con estos antecedentes adiós no voy a buscar Yo me voy con los compás pa' lo que guste estará Con estos antecedentes adiós no voy a buscar ¡Gracias!